Honorable Asamblea, honor a la libertad de expresión. En la base de las libertades, la libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen sustancia de ese esfuerzo del ser humano por ser libre. Defensa plena a los profesionales del periodismo, a aquellos comunicadores que hacen del ejercicio del periodismo oportunidad de comunicarse y de reflejar la verdad de los hechos, permitiendo que las noticias sean el registro de la historia cotidiana. Por eso, desde esta tribuna exigimos se aclaren a plenitud todos los crímenes que en estos últimos años ha padecido el gremio periodístico y demandamos que en México ejercer el periodismo no sea una profesión de alto riesgo. Notimex en su tiempo fue una agencia noticiosa de avanzada que reflejó la capacidad del Estado mexicano de establecer una red que permitía desde el estilo latinoamericano de concebir la vida, proyectar las noticias de México y de nuestra región ante el mundo, para no quedar perdidos o subsumidos en la información proyectada por las grandes cadenas noticiosas de las potencias universales. Desde esa perspectiva, Notimex jugó un papel fundamental para lograr que la presencia de México en el mundo fuese reconocida desde la perspectiva de los hechos y la interpretación de los hechos desde nuestro país. Y en momentos críticos fue el espacio donde muchos periodistas democráticos pudieron encontrar espacio para reproducir con su pluma valerosa las denuncias o la descripción de circunstancias cuando en sus países se daban golpes de Estado o abusos de poder. Decenas y centenares de periodistas democráticos que los hechos tuvieron en Notimex un refugio y una plataforma de trabajo digno. Parece paradójico que en la era de la información, que en la etapa en donde la comunicación es una prerrogativa que caracteriza la política del mundo, que en los momentos en que la globalización parecería imponer un modo generalizado a todas las sociedades de interpretar la historia, el Estado mexicano renuncie a tener su agencia de información para poder, a través del periodismo democrático, objetivo y fidedigno, transmitir nuestras noticias y nuestra verdad. Parece paradójico, pero nos revela una vez más que esta administración tiene una profunda confusión entre lo que es la generación de noticias y la transmisión de información versus la propaganda. Y la mañanera es simplemente el sustituto de la política interior por una estrategia inteligente y audaz de propaganda, en donde sólo existen los datos que conviene al gran timonel expresar y reflejar. Por eso vamos a votar en contra de la desaparición de Notimex, porque creemos en la información democrática y veraz, porque respaldamos el ejercicio del periodismo libre y porque creemos que la verdadera comunicación es pilar de la libertad y los invitamos a votar en consecuencia. Muchas gracias.